¿Qué es la idea del colectivo? La idea del colectivo surge, bueno, es consecuencia de un trabajo que se viene realizando desde la dirección de promoción de buena convivencia, una dirección que depende de la secretaria de gobierno y que venimos trabajando hace algún tiempo, en lo que es también abarcando la problemática de lo que es la violencia de género. En este marco y en el mes de Violeta se viene trabajando y se identificó la problemática de empezar a trabajar con el tema de género y generar el colectivo de mujeres con participación de la Universidad, del Observatorio de Política Pública y la Secretaria de Bienestar. Con lo cual ya hace un tiempo que venimos trabajando en forma conjunta y surgió crear este nuevo espacio de trabajo en forma mancomuna. El colectivo Más por Nosotras lo idearon las chicas de la dirección de promoción y buenas prácticas de la Secretaría de Gobierno, fueron ellas quienes se les ocurrió a partir de su experiencia y su trabajo en la comunidad con las mujeres, sobre todo con las mujeres que sufren la problemática de violencia de género y es que pensaron este nombre, Colectivo Más por Nosotras, donde las mujeres, la idea es que las mujeres puedan participar, dialogar y poder incidir de esta manera en la generación de políticas públicas con perspectiva de género en la comunidad. El objetivo principal es generar un espacio interinstitucional de participación de mujeres en donde, como bien comentaba, la idea es que nos encontremos entre la universidad, la municipalidad y las mujeres de la comunidad para dialogar, debatir y pensar cuáles pueden ser las políticas públicas que aborden las problemáticas de género existente hoy en la comunidad de Villanueva. Gracias por ver el video.